Voy a dar un por menor Que me han agarrado presos Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado presos Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta Pa' ver si me conocía Me fui para el agua prieta Pa' ver si me conocía A las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche Me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Despedida Despedida no les doy Porque no la traigo aquí La cárcel de Cananea Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapini Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapini La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea